Mi gente, aquí me encuentro, miren, pues comprando pescado, agarré y compré jamur, que es este pescadito que está aquí. Se parece muy, yo con esto hago ceviche y cuando quiero comer pescado blanco a la plancha, pues ese pescado es el ideal. Compré camarones y pues miren el puesto de mis amigos. Este es el puesto 77, pues recomendado, no está el señor que siempre me atiende, pero ellos, cualquiera, wow, este es salmón. ¿Cuánto es salmón? ¿55? Oh my goodness, está como un poco cariñoso. Small, muy grande. Y bueno, mi gente, estas personas que ustedes ven aquí se encargan, después de que tú compras el pescado, de limpiarlo. Atrás hay unos cubículos donde ellos te limpian los camarones, calamares, lo que tú compres, ellos te lo arreglan a tu gusto. Bueno, mi gente, ve por aquí, te limpian los pescaditos. Aquí están mis amigos. Mírenlo bien, generalmente yo limpio mis pescados con este señor o él también, que hoy es el que me está limpiando lo que compré. Ese es el jamur que se lo pedí en filé. Este es el puesto 54 y este es el 55 de los chicos que limpian. Sí, es la hiciste. Una cosa que deben saber es que ellos a mí, por ejemplo, nunca me han cobrado un monto. Yo a ellos les pago por su trabajo 30 dirhan, 25 y bueno, me hagan muy bien. Amigos, y estas son las nuevas instalaciones de Almina Fish Market. Que estarán abiertas al público a partir del 20 de julio, dentro de pocos días. Y pues te acabas de enterar aquí, pues conmigo, con una latina viviendo en Abu Dhabi. Miren, aquí están las viejas donde compré yo ahorita. Mi gente, aquí ando yo, como siempre, llevándolos a mis aventuras, a mis compras. Recuerden, si no me siguen en mi canal de YouTube, pues ir a mi canal de YouTube, suscribirse, compartirlo si les gusta mi contenido. Les mando un abrazo grande de esta latina vivienda en Abu Dhabi.